hola queridos amigos de youtube como andan hoy el día de hoy vamos a hacer una review de esta figura de tiburón como puedes ver este tiene dos pelotas y es porque tiene esto esto lo hace disparar y abraza esto mira se lanzó lo lejos y mira esto y habrán esto chicos no mala suerte que mal a ver que no se caiga ya verán esto chicos no otra vez no ahora sí soy la misma cosa no y ya verás mira y si este tiburón podría servir como especial de megalodón así bueno no importa es así y si esto lo 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 que ok